Buenas noches, tomamos nuestros asientos un poco, bastante, exagerado, Víctor, que él me quiere mucho por eso. Gracias al Señor en esta noche maravillosa, este primer puntapié inicial, primer paso de lo que es este Congreso Misionero. Pero siempre nos ha inspirado el Pastor Juan Mazalica, que está aquí, va a ser uno de los oradores, a través de su pasión por la obra misionera. Y nosotros todos los años concurríamos y concurriremos también al Centro Cristiano. Bueno, Pastor Juan, ¿qué tiempo es el Congreso Misionero del CC? Uno, dos y tres de noviembre, ¿no? Ahí siempre hemos estado concurriendo, nos han inspirado. Y a través de ver al Centro Cristiano, dijimos, bueno, podemos hacerlo nosotros para estimular también a nuestra gente, lo que no tiene ocasión. Y así fuimos sembrando en las distintas iglesias satélite. Y gracias a Dios se va encendiendo la llama de las misiones. Si usted quiere ser prosperado y bendecido, invierte en misiones. Ahí nunca hay devaluación, no hay problema de cambios de gobierno. Ahí siempre funciona. ¿Sabe por qué? Le voy a dar un testimonio. Yo me acuerdo un día invitamos al Pastor Brad Wall. Y él nos habló de la importancia de la ofrenda de un caramelo. Dar una ofrenda, lo que vale un caramelo. ¿Cuánto puede valer un caramelo? No, no tengo idea. Dos pesos, cinco pesos, no importa cuánto. Eso, queríamos un caramelo por día. Y eso nos tocó el corazón. Y empezamos, empezamos a vender unos dulces, dulces de durano, naranja, que hacía una hermana. Y bueno, ella sacaba de las ganancias para la próxima compra de los elementos. Y era casero. Yo tenía muchas dudas porque se vendían esos productos envasados sin ningún tipo de control. Igual es una peste acá, digo, porque se vendía. Por fe. No, era muy rico, era higiénico, quiero aclarar, pero no teníamos. Y yo siempre con esa duda. Así empezamos, recuerdo. Y empezamos a hablar de misiones y aprendimos que misiones se hacen con los pies de los que van, las manos de los que dan y las rodillas de los que quedan. Y así empezamos a orar al Señor. Bueno, empezamos con esa pequeña ofrenda misionera. No teníamos misionero. ¿A qué misionero vamos a sembrar? ¿Dónde vamos a dar? Bueno, nos relacionamos con el centro cristiano. Estábamos relacionados. Bueno, ¿a qué misionero podemos apoyar? Y empezamos a apoyar a gente que ni conocíamos, orábamos por rostros totalmente desconocidos. Pero a partir de que nosotros comenzamos a dar para las misiones, se desató una prosperidad económica en la iglesia extraordinaria. Esa pequeña ofrenda que nosotros damos, ¿cómo repercute en el cielo? Yo no quiero hablar de valor monetario, simplemente la acción de fe, de dar para las misiones. Esto que hemos hecho ahora. Y yo sé que esto no despierta el entusiasmo de las multitudes, ¿no es cierto? Si hoy tuviéramos una convención profética y apostólica, mire, la gente hace cola para entrar. Ahora para las misiones. Porque algo que no se ve, y nosotros no andamos por vista, sino por fe. Nosotros conocimos al Señor por alguien que no nos conocía, pero invirtió una ofrenda misionera. Era un misionero que vino aquí y nos trajo el mensaje del Evangelio de Cristo. Nunca me voy a olvidar de un misionero americano. Ya lo conocí, ya del caso, ya muy anciano. Era un misionero de los hermanos libres de Boulevard San Juan. No, Boulevard, perdón. Frente del Mitre, como el... El Boulevard Mitre. O Perón, Perón ahora, ¿no es cierto? Bueno. Y me acuerdo que era motivo de mofa ser evangelista, era una herejía. Y había, había los morochos cordobeses, esa picardía que tienen, trabajaban en el ferrocarril y había uno que siempre estaba con el escobillón barriendo. Y le gritaba, evangelista, evangelista. Y un día el americano, no aguantó más. Y ayer se le burlaba, evangelista, evangelista. Se da vuelta el misionero norteamericano y le dice, ¡Barrendero, barrendero, barrendero! ¿Qué es peor? Ser evangelista o barrendero. Pero son esos casos, esas anécdotas. Gente así nos trajo el evangelio, sembró. Y hoy nosotros podemos conocer al Señor y hay que retribuir. Nosotros estamos también con nuestra ofrenda. Aquí está la familia Andrada, que tuvo que, Estela y Miguel, que tuvieron que salir de India porque no les renovaron. Estamos haciendo los trámites, estamos haciendo los trámites también para la visa, para que puedan, si no, llegar por lo menos a España. Quedó su hija Priscila. Ellos anhelan volver a la India. Tenemos dos familias en África. Alejandra Sosa, gracias a Dios, le volvieron a renovar la visa en Rusia. Así que damos gracias a Dios. Mire usted dónde vamos llegando de a poquito, de a poquito, de a poquito. Y bueno, nos hicimos cargo a sugerencia de mi pastor, quien es mi confesor, el pastor Juan Mazalica. Nos hicimos cargo de mamá e hija, misionero en la República Checa. Acá está Carlita hoy, ¿no? Ella se está preparando para volver, el pastor Juan. Ella quiere volver donde estuvo de niña. Y que habla también, porque ella con lágrimas en los ojos, me dijo, yo tengo que volver a esa tierra. Así que, fíjese usted cómo se va reproduciendo. Claro, nosotros estamos siempre en la inmediatez. Los evangélicos somos muy, los cristianos, en la inmediatez. Oramos y decimos, amén, está hecho, sí, amén, amén. Está hecho, es verdad. ¿Cuándo está hecho? Ya, pero todavía no. Ya, pero todavía no. El apóstol Pablo dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuándo? Eso lo dijo en la carta de la iglesia de Éfeso, capítulo número uno. ¿Cuándo? Ya, ya estamos, pero todavía no. Un día está. ¿Se da cuenta? Hay un espacio de tiempo entre el ya y el todavía no. Entonces, todo lo que hacemos hoy, aunque no esté la iglesia tan llena, a mí no me impacta la iglesia llena. Sí me impactó hasta las lágrimas cuando estábamos orando ahí. Porque me acordé de los comienzos. Me acordé de esa primera ofrenda que no sabíamos nada de misiones. Hoy no es que sabemos gran cosa, pero vamos aprendiendo y hemos aprendido a dar y cuando damos, recibimos. ¿Cuántos creen eso? Yo me acuerdo que cuando compramos el terreno donde estamos edificando el colegio, que adelante va a ir el templo para 10.000 personas, aunque en realidad la autorización es 8.000. Estamos peleando por esos 2.000. No los tenemos, pero los vamos a tener. Ya, pero todavía no. Los vamos a tener. Nosotros ya estábamos hablando que el pastor Juan, él vive a tres cuadras, me dice, me voy a venir a congregar acá, me dice. No, le digo, hacete cargo, vos sos el pastor acá, le digo. Es verdad, le digo, vení a vos, sos el pastor de este lugar. Él vive a tres cuadras, le digo, te quedas cerquita. Y yo recuerdo que compramos ese terreno. Me estoy deviando el tema, nada que ver con lo que quiero transmitir hoy. Pero simplemente para alentarlo al que siempre hace misiones con las manos de los que dan. Y me acuerdo que en ese tiempo nos salió la posibilidad de comprar el terreno en Duartesquiro, en la última tierra que quedaba, Duartesquiro, 4.800. Y como siempre no teníamos plata. El precio, 2.850.000 dólares. Y había un tiburón fuerte ahí que le andaba por atrás, que lo quería ese terreno. Pero cuando Dios tiene algo designado, Dios lo va a hacer. Esa ofrenda que hemos dado hoy, para un millonero va a hacer. Y recuerdo que pudimos comprarlo, hicimos un esfuerzo, una entrega, nos quedaron 30 cuotas, de casi 50.000 por mes, de cómo pagaré esto, Dios mío. Un día me entra una angustia, digo, firmé esos papeles, éramos la comisión, éramos siete que firmábamos, más cinco los vendedores, éramos los doce, en el estudio ahí del escribano. Y todas las dudas ahí, ahí firmamos. Yo cuando salí de ahí, dije, Señor, esto que hice acá, Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? Son 30 cuotas, claro. Teníamos algunas propiedades que habíamos comprado, la deuda estaba calzada, cualquier cosa, si no iba mal, vendíamos o mal vendíamos esas propiedades y ya prácticamente saldábamos. Pero no queríamos eso, porque hoy no es de tanta utilidad, la casa de la familia, una de ellas. Una de ellas, la casa de la familia, en la calle Lima, casi Maipú. Pero es esa preocupación. Me acuerdo que los junté a los más índimos, le dije, muchachos, chicas, se terminan los gastos de la iglesia, no gastamos más nada, se terminó televisión, radio, lo único que no vamos a tocar es la ofrenda misionera. Eso es sagrado, eso no se toca, eso va destinado a gente, los ladrillos pueden esperar, la gente no. Y me acuerdo que, te voy a hacer cortita, a quien le cargué esa mochila, se quedan en mi casa a dormir esa noche, Uriel, Marcela, y estaba solamente Luquita, que era chiquito. Me dice, no se preocupe, la economía está atada, el dólar, el dólar se va a disparar. No, no, quédese tranquilo, el pastor, me decía el yerno, usted tenga paz, sí, yo tengo paz, pero el dólar se va a apiantar, le digo, se los va a ir. La cuestión que él queda esa noche, se quedan y duermen en mi casa, yo viajo, dos de la mañana él no puede dormir. Es tanta la presión emocional que puse sobre su vida, que él no puede considerar el sueño esa noche. Para no despertar a su esposa que estaba con el bebé, con Luquita, que era chiquito, él se va a mi oficina, en casa, yo tengo varias Biblias, varias en Alameo, que no las he abierto en mi vida, pero quedan lindas, porque la gente que entra dice, oh, mirá, qué intelectual, el pastor, ni idea lo que dice. Quiero ser brutalmente honesto, porque Dios sabe qué hace. Yo tengo la misma Biblia que me regaló Susana en el año 1974, y a esta que la pegué ayer, que estaba rota, te enoja, la otra ya letra, muy chiquita, muy chiquita. Y recuerdo que Uriel busca una Biblia, saca al azar una Biblia, al azar, se siente en el escritorio y abre la Biblia y había un papel. Uriel, todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo, Dios te bendiga. Lo invade una paz, se va a dormir. En sueño le habla el Señor que lea bien la escritura del terreno. Dios es loco. Yo siempre racional, bueno, alguien lo escribió, le pregunto a la esposa, a Marcela, que está aquí, vos escribiste esto, hija, por una letra hermosa, que no era mía, ni de Juanchi, ni del hijo. Son jeroglíficos, eso hay que tener un egiptólogo. Pero una letra, ¿quién escribió? ¿Vos fuiste Marcelita? No. Jessica, vos escribiste esto. No, papá. ¿Quién escribió? Nadie, nadie, no pudimos saber nunca. Ahora, qué casualidad, que en medio de tantas Biblias, al azar, yo le hice un cuadro, se lo regalé, le dije, Uriel, siempre que tengas una duda y tengas una lucha, no te acordes. Y él tiene en su oficina ese cuadrito. De ese papel, que dice, Uriel, lo que es nacido de Dios, vence al mundo, Dios te bendiga. La cuestión que él analiza, y todo por la ofrenda misionera, por eso aquí le llega, analiza y ve un, un artículo, ahí, es que del escrito, que a medida que nosotros pagamos, si pagamos por adelantado, nos tenían que descontar los intereses, bla, 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 bla. Uriel va y habla con el señor, el vendedor, un señor que tiene más de 200 propiedades, todo en el centro de Córdoba, ultra, recontra, millonario. Si usted tiene un serrucho, y serrucha esto, ¿le va a sacar más sangre a esto? ¿O qué es ese hombre? ¿Viste esos tipos que no tienen sangre? No tienen sangre. No, ya, ¿qué se cree? Yo soy estúpido. Esto, no, no, acá me pagan hasta último. Pero bueno, entonces fuimos, contratamos el mejor contador de Córdoba, nos costó unos buenos pesos, y dice, no, no, acá está, que le tienen que reintegrar, si ustedes pagan por adelantado. Yo siempre con la idea de que el dólar se disparaba, el dólar se disparaba, contrata a un contador, lo analiza, ¿no? Y si ustedes tienen razón, lo van a ver al escribano con el vendedor, y el vendedor ofuscado, te estoy hablando del mejor escribano de Córdoba, el mejor, el más prestigioso, el más prestigioso. No voy a dar nombre por razones hoy. Y el escribano le dijo, ¿tienes razón? La gente de la iglesia tiene razón. ¿Pero por qué? Un momento y tres. Primero que nada, no me levanté la voz. Segundo, yo puse en la escritura lo que usted me dijo, Señor, lo terminamos pagando en diez cuotas, lo que iba a ser treinta cuotas, todo por no tocar la ofrenda misionera. Dios honra esa ofrenda. Dios honra. Yo quería dar el testimonio que no me dejan hablar. Yo sé que me están viendo de acá abajo, si agarran la cabeza, me dicen, pastor, no hable de dinero, de monto en la iglesia, por favor. Me lo han dicho como diez veces, pero que lo tengo acá. Lo tengo que decir. ¿Por qué no podemos decir las cosas buenas? No hable de dinero, no de monto, por lo menos, no de monto. No hable, no hable, por eso despierta la envidia, vienen algunos bandidos, pueden escuchar. Aleluya. Por eso quiero bendecir a todo aquel que entregó su ofrenda misionera. Dios me lo bendiga. Amén. Así que trabajemos duro, sigamos, no importa la cantidad. Hay un buen número de entre todos. Si abajo hay dos mil cuatrocientas sillas, más o menos, cuento las cabezas, las dos pies, lo divido por tres. Más o menos, debemos decir unas mil, no importa el número, no importa, hay que sacar y hacer la cabeza el número. Está lo que tiene la carga misionera. Amén. Hoy me dieron una información, la gente de misiones, no lo puedo aseverar porque pedí la fuente, pedí la fuente, lo que no voy a decir ahora, se han comprometido. Pero me dicen que predicarle y enseñar de misiones a los niños, que casi el 92% de los que salieron a la obra misionera de chicos, recibieron el llamado. ¿Se dan así? Yo he pedido para tener una información certera, el 92% de los que están en la obra misionera recibieron el llamado de niños. Gloria a Dios. Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. Capítulo 47 de Ezequiel, por favor, quiero introducirme ya, no voy a ser muy extenso. simplemente rescatar algunos conceptos. Lo conocemos, las aguas salutíferas. El profeta Ezequiel nos dice la Biblia de esta manera. Me hizo luego volver a la entrada de la casa y aquí que las aguas salían de debajo del umbral de la casa. La casa es el templo. Hay una versión que dice el santuario, otra el templo. hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. El verso 2 y me sacó por el camino número 1 entrada número 2 puerta norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior y número 3 tres conceptos. Primero, primero, le muestra el Señor una entrada, una puerta y un mundo exterior. Tres visiones. Primero, primero, una una entrada, una puerta y un mundo exterior. Eso fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano una unidad de medida y midió mil codos o 500 metros me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos midió otros mil o sea mil metros me hizo pasar por las aguas hasta la rodilla midió luego otros mil me hizo pasar por las aguas hasta los lomos seguimos adelante midió otros mil y ya el río no se podía pasar diga conmigo no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado y me dijo ¿has visto hijo de hombre? ¿has visto hijo del hombre? todo lo que usted ve toda visión que usted tiene le genera una misión la visión genera una misión aleluya que Dios abra nuestros ojos para mirar ese mundo exterior de como se está perdiendo aleluya y dice algo más me llevó por la ribera del río porque me hace volver enseñanza Dios nos hace volver a los rudimentos parece como que hemos perdido la pasión por el evangelismo mire yo le voy a hacer una confesión hace dos meses que muchas veces no puedo dormir me despierto a la noche para volver a la fuente estuve reunido con un grupo de discipulado de hombre el martes a la noche le dije hermano vamos a dejarnos de tantos programas de la iglesia que son buenos pero vamos a salir por las calles a predicar el evangelio acá hay vecinos que no conocen a Cristo el centro de Córdoba es un mundo de gente que se autocogrega por problemas de negocio de esto de el banco y los días sábado es un enjambre de gente salgamos de la puerta para afuera estamos en la comodidad que nos parece lindo esto habla de la calle salta le digo salgamos a la calle volvamos a ocupar las calles vamos a la plaza salmártir hagamos campaña así como estamos haciendo campaña por los barrios ganar alma empecemos como misioneros en nuestro barrio en nuestro lugar de influencia esos son los primeros 500 metros con el agua hasta los tobillos cuando vos te podés mover cuando vos podés planificar el agua a los tobillos vamos a hacer lo que se puede bendito sea el nombre nadie te está pidiendo nada extraordinario pero prediquemos el evangelio si queremos generar misión empecemos a ver la visión de que hay una Córdoba que se nos pierde señores la injusticia la injusticia social que vivimos todas las brechas sociales son una afrenta a Dios el otro domingo yo prediqué hacerle los mandados a Dios hacerle los mandados a Dios cumplirle cuando Dios lo llamó a Ciro se acuerda el persa dijo este es mi ungido es más le dice en el capítulo de Génesis no recuerdo sé de memoria le dijo este Ciro es mi pastor a un pagano a un pagano ¿sabe por qué? porque le hacía los mandados a Dios bueno no voy a explicar eso ahora porque no es el motivo pero queridos míos si tenemos un mandato de ir y predicar el evangelio hasta lo último la tierra comencemos nuestro barrio comencemos con el agua hasta los tobillos a donde nos podemos mover que nosotros nos dominamos la situación que no necesitamos pasaporte no necesitamos tanta egreso de dinero simplemente cada uno comienza a practicar a ser un misionero en su barrio a través de un grupo de crecimiento o en una iglesia satélite bendito sea el nombre del Señor pero Él lo hace volver volvete a la casa esa casa que por debajo fluye el agua el agua es el Espíritu Santo bendito sea Dios va por debajo el Espíritu Santo por eso dice la Biblia que debemos ser llenos del Espíritu Santo un misionero antes que nada debe recibir el bautismo del Espíritu Santo ser llenos del Espíritu Santo porque eso le dará poder para predicar el Evangelio no ha pasado de moda y recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo entonces me seréis testigo Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra bendito sea el nombre del Señor ahora eso usted se conmueve cuando lo ve cuando lo ve le genera esa misión le genera una misión yo he estado de paso no he estado viviendo febrero del año que viene Dios mediante nos visitarán los pastores de Kabul Len y Dayan son un matrimonio norteamericano una gente bellísima de lujo paramos en la casa de ellos ellos comienzan el día con tres horas de oración hay que hora en serio y saben cuál era la orquesta que teníamos un conjunto barba nos dábamos el lujo de tener a Gilson a Marco Luis pero todo en CD porque éramos cinco máximo que está ahí quien le habla el matrimonio y una hermana estaban unos hermanos de Lahore de Pakistán de Lahore estaban tres hermanas de visita ahí que vinieron a interceder de intercesión esa gente va a estar con nosotros pudimos compartir tiempo con ellos es más fuimos hasta una boda cosa interesante otra cultura de ver situaciones extrañas pero eso cuando ya no podés nadar cuando ya no podés por tu medio dice la Biblia que llegó el momento que ya no se podía pasar el río empezá primero con el agua hasta los tobillos ahora Dios lo hace volver al profeta dice ahora vuelve vuelve a la casa vuelve para ver de donde ha salido bendito sea el Señor vamos al próximo versículo y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchos árboles a uno y a otro lado usted sabe la figura la interpretación bíblica árboles es gente yo veo a los hombres como árboles dijo el ciego que recuperó la vista ahora ves y veo a los hombres como árboles vio que había árboles a uno y a otro lado de ese río aleluya el Espíritu Santo tiene hombres tiene mujeres de un lado y de otro bendito sea Dios dice la palabra del Señor así que nos sigue diciendo y me dijo estas aguas salen de la región del oriente descenderán a la rabá y entrarán en el mar y entrado en el mar recibirán la sanidad a las aguas el mar muerto es un mar maloliente que no da vida aleluya es desértico todo el profeta ve todo eso es horripilante pero sin embargo cuando entran las aguas que salen del templo aleluya que salen y sana al mar gloria sea el nombre del Señor el agua que saldrá de este lugar será para sanidad de las naciones saldrán hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo no nos vamos a quedar solamente con el agua hasta el tobillo no nos vamos a quedar solamente con el agua hasta la cintura que todavía tenemos dominio hasta el hombro ya un poco más dificultoso pero llega el día que necesitaremos lo sobrenatural y lo sobrenatural se va a manifestar gloriosamente respaldando la obra de todo misionero como ha sido hasta hoy le doy un testimonio de Alejandra Sosa queríamos que hoy estuviera grabado acá no pudimos porque ella en este momento está en Armenia pero nos cuenta pastor viene una señora con su hijo para que yo le enseñe teclas sin cobrarle nada para testimonio son musulmanes la señora comienza a tener sueño y en un sueño se aparece Jesús y le habla Jesús en sueño la mujer la llama esa mañana y viene con su niño y le dice yo quiero que me hables de Jesús ella no le puede hablar a nadie porque no la dejan tiene prohibido y más como mujer sin embargo el glorioso dulce y bello Espíritu Santo trae revelación de Cristo bendito sea el nombre del Señor y una muchacha que salió del medio nuestro y puede predicarle en ruso a esa gente y decirle que hay un Dios que salva que le ama un Dios que los sana que los bautiza con el Espíritu Santo aleluya y volverán aquí queridos míos comenzó un grupo que tuvimos con el pastor Sergio en Chechenia hay doce creyentes doce oh gloria a Dios y los conocimos la hermana misionera Chechenia se convirtió en el Cáucaso y estaba embarazada y no la trataban en los hospitales estaba ya para dar a luz porque como era ella cristiana no la querían atender y bueno tenían que irse a otro lugar y ellos decidieron Dios va a permitir un parto natural y no vamos a tener problema y así fue bendito sea el nombre del Señor aleluya y hoy están predicando el Evangelio los han expulsado para que no sigan pero se levantó otro matrimonio gloria sea el nombre del Señor y todo comienza con una palabra bendito sea el nombre del Señor Dios va a respaldar sobrenaturalmente a los misioneros miren me acuerdo cuando estuvimos en la República Checa estuvimos con con mi pastor Juan después fuimos con Sergio Sergio se queda y me dice Carlos había cerca de 120 personas más o menos pastor Sergio 120 personas en esa reunión ¿cuántos equizofrénicos había? 45 equizofrénicos ¿cuánto? 25 pero me dice Sergio llegó un muchacho todo sucio ¿sabe cómo se pone? mire Carlita les podría contarse la gente entra a la iglesia y dice ¿ustedes lo viven? chicos lindos chicas lindas se ponen contra la pared y se babean todos el poder del Espíritu Santo los comenzó a libertar al otro día se le presentaron a Sergio limpito el muchacho afeitado y vio que miraba una guitarra y le dijo Sergio venís y Sergio algo rasca y canta ahí con la guitarra y le cantó y el muchacho sabía tocar la guitarra bendito sea el nombre es decir hay un poder sobrenatural respaldando la obra del misionero gloria sea el nombre del Señor no estamos solos tenemos una gran comisión el Espíritu Santo será nuestra carta de presentación donde quiera que vayamos gloria sea el nombre del Señor donde pongamos nuestros pies el Evangelio será predicado a las naciones por testimonio y entonces vendrá el fin bendito sea Dios pero tiene que salir el agua del santuario salir gloria a Dios dice que se sanaron las aguas recibieron sanidad las aguas las aguas son mucha gente Pablo en la isla de Patmos cuando él ve la iglesia apocalíptica no la puede contar dices es imposible de contar son como las multitudes de las muchas aguas aleluya hay un mundo desértico un mundo enfermo hambriento yo veo nuestra propia patria y lo prediqué el domingo pasado aquí por la mañana porque a la noche estuvimos en una celebración gloriosa en Villa María bendito sea el nombre del Señor y ver como se va extendiendo la obra misionera bueno en el barrio vamos a las ciudades vecina pero vamos a ir más allá de nuestras fronteras bendito sea el nombre yo le dije que preparen el pasaporte que Dios va a levantar gente de todas las edades aquí y no me venga con que no hay recursos con que hay mire estuvimos en el congreso de en Manresa en Barcelona donde está Cristian lo vi a Cristian recién por acá acá está Cristian cuántos cuántos cordobeses éramos de América fueron como 20 y los juntamos con todos éramos más de 40 cordobeses bendito sea el nombre del Señor cuántos 43 de Córdoba éramos aleluya demos gracias a Dios algunos fueron de aquí otros ya están viviendo allá otros fueron por trabajo como sea pero todos predicando el Evangelio bendito vamos que se puede se puede se puede que nuestro país viva como viva es una afrenta para Dios somos los responsables nosotros nosotros podríamos echarle la culpa al gobierno a los que vienen a los que se van eso es lo más fácil eso es lo más fácil si asumimos nuestra responsabilidad yo no creo eso de que cada uno tiene el gobierno que se merece tenemos el gobierno que se nos parece el pastor que tiene que ver eso yo anoche ayer tuve que traer una palabra a las 12 argentina oramos por vos estábamos en el cuarto día creo cuarto o quinto día de ayuno de oración me pidieron que trajeran una palabra y Dios me dio una palabra y yo no me atrevía por ser catalogado como político que dicen que habla pero Dios me viene a la cabeza lo siguiente 70 años en 70 años los últimos 70 años de la historia argentina ningún presidente no peronista terminó su mandato ningún presidente no peronista terminó su mandato y yo tenía duda porque me van a malinterpretar que estoy haciendo pues yo no te estoy diciendo este gobierno el 27 de octubre va a cumplir el proceso legal perderá se irá no lo sé la verdad que me preocupa tanto si la gente dice se tiene que ir es la legalidad si la gente dice que tiene que venir otro es la legalidad si Dios dice que se tiene que quedar en la actual es lo legal señores somos un país de ilegales 70 es un número muy significativo en la Biblia muy significativo y que un gobierno termina ahora nosotros somos protagonistas hasta ahora el 27 de octubre cumple su mandato lo dirigirán o no eso no es mi problema es que volvemos a un plazo de legalidad bendito sea Dios aleluya porque usted no va a decir que todos fueron malos usted puede calificar el gobierno como malo eso no me importa son consideraciones políticas que no me interesa yo tengo que decirlo y se lo dije a los pastores le digo no me prejuzguen por favor no estoy hablando de consideraciones que bueno que malo no, no, no eso no me interesa yo le voy a hablar con hice un chiste a mi Dios yo no soy profeta el hijo de profeta que ¿dónde está Marquito Benigno? siempre se enoja cuando yo digo esto pastor no diga que usted no es profeta usted es un profeta me la voy a creer Marquito voy a ir a tu casa y te voy a pedir la harina que me dé no diga eso pastor usted es un hombre con un carácter profético yo siempre digo yo soy simplemente un pastor y me siento orgulloso de ser un pastor nada más que eso de vez en cuando dio a las cansadas muy a las cansadas me suele hablar a veces a veces yo creo que entramos como nación en un plano de legalidad que las cosas van a cambiar en la nación a mi no me interesa quien será la marioneta que Dios va a poner porque al fin y al cabo todo hombre es una marioneta en las manos de Dios algunos son para azote y otros para consuelo saque usted sus conclusiones el persa el persa que dijo este es mi pastor mi ungido a quien tomo de la mano derecha lo que prediqué el domingo a la mañana y había predicado a la continuación el otro domingo en las dos reuniones aleluya es una afrenta que nuestra ciudad nuestro pueblo de Argentina esté así yo les propongo si nosotros cambiamos y empezamos a enviar a las naciones si no veamos los países que prestan no que piden prestado como el nuestro los que prestan no lo que pedimos prestado miren los países que son cabeza y no cola fueron todos países enviadores quiere que empecemos Susana se convirtió de chiquita nosotros la trajimos de una campaña en la plaza Alén ahí se nos convirtió un peludo Víctor Mijalé usted lo ve así calvo ahora Víctor era rockero no, no, no le da el perfil ¿no es cierto? no da el perfil era rockero pero largo le gustaba el rol tocaba la guía fue el primer guitarrita que tuvimos Susana su familia se convirtió con los noruegos cuando yo conocí la obra de los noruegos en el norte del país dije con raza de la gente propia cuando conocí los suecos cuando vos vas y conocés a Norteamérica vos podés criticar del sistema te podrá gustar lo que quieras pero míralo espiritualmente el que le da Dios pasa a ser el creador de Dios ¿por qué? dice la Biblia el que le da al pobre a Jehová le presta aleluya si damos la mejor gente a nosotros si entregamos la mejor gente porque eso es algo que nos pasa porque estamos en la comodidad estamos en la comodidad ¿se acuerdan ustedes de Lob cuando se separa de Abraham? había reyerta y conflictos los pastores de uno y el otro entonces Abraham le dijo mira si vos te vas a la derecha yo me voy a la izquierda si vos te vas a la izquierda no haya pleito entre nosotros nos vamos y Lob que vio la llanura del huerto que era como el huerto de Jehová o sea era como el Edén vio esa llanura y vio que era bueno yo quiero esto lo que hoy te parece bueno mañana puede ser tu tragedia en cambio Abraham eligió un monte alto Dios es un Dios de monte no de llanura Dios tiene el monte aleluya aleluya por eso subamos al monte y vamos a tener una visión de lo que es este mundo la revelación de Cristo en la vida de Abraham fue en un monte en el monte moría cuando va a consagrar a su hijo lo va a ofrendar y usted sabe lo que pasa el chiquito le preguntó o el pibe le pregunta papá tenemos todo el fuego el cuchillo la leña donde está el animal Jehová se proveera Jehová se proveera y cuando va a clavar con el puñal al niño Abraham Abraham detente 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 no lo toques al muchacho ahora veo tu corazón y cuando miró había un carnero se acuerdan la mata y el fue y lo buscó y ofreció ese sacrificio muchos años después Jesús hace referencia a esto y le dijo a los fariseos Abraham vio mi día y se gozó y los fariseos dijeron ¿qué? no tienes ni 50 años estás loco ¿qué dices? que Abraham vio tu día claro que Abraham no vio un carnero Abraham vio un cordero bendito sea Dios ¿por qué? porque estaba en un monte de Dios subamos al monte y vamos a observar el mundo la necesidad que hay en el mundo lo que hoy nos parece bueno cómodo mientras las aguas estaban en el templo no pasaba nada cuando salieron las aguas empezó a suceder el cambio mientras las aguas estaban encerradas en el templo no pasaba nada el día que las aguas se desbordan y comienzan a salir aleluya y ve que hay hombres árboles árboles y dice que esos árboles son maravillosos porque se pueden comer de esos frutos y que sus hojas se usan para sanidad dice la palabra del Señor aleluya yo quería cantar un coro hoy día pero no estoy muy ronco y soy malo cantando no se me animó Sergio no se me animó Víctor que son de mi época que dice todos deben de saber quién es Jesús es el lirio de los valles es la rosa de Salón nosotros le cambiamos la última parte le pusimos es el rey que viene pronto todos deben de saber quién es Jesús señoras señores hermanos y hermanas mías todos tienen que saber quién es Jesús ¿sabe por qué? porque me largué a llorar cuando estaba ahí porque me acordé me acordé junio de 1976 la iglesia en Valentina Alcina Buenos Aires la calle Ombú que hoy se llama padre Luis Grote se llama la calle en ese entonces se llamaba Ombú en Valentina Alcina y me acuerdo que cuando el pastor quien era el predicador me acuerdo el predicador me acuerdo lo que predicó esa noche él enseñó ese coro todos deben de saber quién es Jesús y yo me acuerdo yo era salvo había recibido al Señor trabajaba en la iglesia pero ese día tuve el llamamiento al ministerio yo te puedo señalar la baldosa donde yo me arrodille y bañé con lágrimas esa baldosa y ese día le dije señor yo quiero servirte si algo vas a hacer teneme en cuenta por favor no me dejes de lado teneme en cuenta no hay cosa más bella y más hermosa que servir a Dios gastar tu vida servir a Dios tengo 71 años gloria al Señor tengo la fuerza de seguir predicando el Evangelio de levantar obreros de levantar jóvenes niños, mayores que sigan la obra que el día que yo me vaya gloria al Señor estemos insertados en los cinco continentes con misioneros llenos del Espíritu Santo bendito sea el nombre del Señor sanando a las aguas sanando a las aguas dice que ese mar muerto se volvió como el mar grande el mar mediterráneo lo que hoy está muerto mañana da la vida mañana habrá prosperidad habrá abundancia porque los frutos te dan para comer aleluya y las hojas te sanan bendito sea Dios que Dios mueva este primer congreso misionero conferencia misionera aunque ya fuimos supimos hacer uno me acuerdo que Susana en vida mi esposa algunos ¿cuánto conocían a Susana? bueno la gran mayoría me acuerdo que ella organizó una fiesta en las naciones ya veníamos perfilando no sabíamos cómo enfocarnos hasta que conocimos el centro cristiano por eso le rendimos también nuestro homenaje por eso el pastor Juan lo han designado padrino del departamento misionesita con la vida lo que no es pelado pero va a tirar manchancha esta noche ha traído las monedas para tirar monedas bendito sea Dios vamos a servir al Señor oremos por las misiones acá lo estoy viendo a los Andrada ellos lloran conmigo y lloran no es que vienen pastor no no lloran 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 porque se quieren ir se quieren ir una chica ¿cómo se llama? la niña de la puerta norte que estuvo en en Sudán Verónica en Yemen en Yemen no se puede hablar con esa chica no se puede hablar porque ella habla y habla de Yemen y llora llora porque ella estuvo viviendo varios años y tuvo que salir me dice pastor no me quiero morir sin volver quiero morir en Yemen aleluya ella entregó toda su vida no piensa en casamiento son decisiones personales de ella pero no podía hablar tuvimos media hora y lo único que escuchaba era sollozo sollozo y lágrimas eso se llama pasión por las almas pasión por las almas cada lágrima de ella era un alma gloria a Dios era una persona se acordaba de los dueños de la casa donde ella vivía se acordaba del mercado se acordaba de todo eso andaba con la burca andaba todo que vida es eso pero mire cuando usted tiene a Cristo en el corazón usted tiene un poder sobrenatural para moverse en los ambientes más hostiles habla con los andradas ellos lloran ellos quieren volver le digo porque no se quedan en España los necesitamos en España hay un lugar que estamos ahí con una crisis necesitamos un pastor una pastora bueno si usted nos pide pastor vamos pero usted tiene que saber que nuestro corazón está en la India queremos volver a la India y lloran señores eso se llama convicción se llama llamado estar seguro bendito sea el nombre del Señor mientras estemos en el templo las aguas están contenidas pero nunca sanarán naciones el día que las aguas salen las naciones se sanan bendito sea el nombre del Señor Jesucristo así que a salir a la obra misionera bendito sea el nombre a prepararlo no importa la edad hay gente que me dijo y la edad y no estamos jubilados mejor si estás jubilado no tienes problemas niños de la escolaría los chicos se van los dos viejos ya tienen todo unos pesitos tienen más lo que dé la iglesia tienen vaya y prediquen el evangelio aleluya y bueno y pastor y qué pasa ahí si morimos y te mandamos una ofrenda no te preocupes una ofrenda floral ya está te morí te morí gloria a Dios ese sería uno de mis sueños se lo dije a Sergio sería mi sueño terminar mis días con una carpa se lo dije a él y él me dijo por qué no me mandas a mí yo quiero ir con la carpa yo quiero empezar de nuevo me lo dijo no, no le digo ese mi derecho yo voy a morir con la carpa levantando una nueva obra inspirando a los misioneros benditos sea Dios haciendo lo posible por eso quiero felicitar a esta generación nueva aleluya aleluya que tiene esa pasión por las almas esa visión cada uno en lo suyo gloria a Dios cada uno en su en su forma pero yendo adelante predicando el evangelio aleluya el Señor está a la puerta no sabemos en el día ni la hora pero como que está medio olvidado hoy veo tuve que participar lamentablemente en una charla y van a venir a hablar conmigo un grupo que hay buena gente buenos hermanos pero ellos están como en un mitisismo y pasan las horas cantando y no hay que cantar claro que hay que cantar si pues están las horas y se tiran en el pulpit y cantan y las almas se pierden de que sirve tu canción si las almas no se salvan cantá cuando se salven las almas alabando y glorificando el nombre del Señor amén cantá cuando vea la gente a los pies de Cristo llorando aquí gloria sea el nombre del Señor ahora veo como una moda cambio generacional que hay que un cambio generacional eso lo venimos predicando hace más de 10 años que hay que tener relevo todas las novedades nuevas que me entero viajando a Capital yo escuché y me digo yo estoy loco algo está mal si esto lo estamos predicando hace 15 años atrás nosotros gloria a Dios no porque seamos más espirituales que nadie no porque somos más visión no, no, no es algo que el Señor va adelantando sus tiempos a los que son sensibles a su espíritu a los que ven a los que ven el que mira el que tiene visión se le engendra una misión yo siempre me pregunto ¿cómo el centro cristiano? una iglesia que no es numerosa por eso tampoco tiene que ver con los números sin embargo la iglesia número uno en América Latina que más dinero entrega a las misiones estamos hablando de asambleas de Dios y sea asamblea de Dios de la mayoría aleluya nosotros no estamos lejos le hemos ganado algunos años algunos años no es competencia ¿no? porque aprendimos porque aprendimos fuimos contagiados usted se junta con esa gente es contagiada usted lo va a escuchar el pastor Donald que necesidad dejar su tierra y venirse a la Argentina a renegar con Macri con la Cristina con Fernández con el dólar con Rodríguez Sá con los que se fueron ¿qué los mueve esta gente? ¿dinero? no tienen ni para se bailar un gitanito veo los gitanitos usted le da una monadita y bailan los gitanos y hacen mal bueno estos misioneros sin embargo ¿cuántas iglesias se levantó en Córdoba Donna Leslie? ¿cuánto? ¿cuántas personas habrán conocido al Señor? porque hubo un hombre y una mujer que dejaron todo dejaron la comodidad y no eligieron Sodoma y Gomorra se subieron al monte pero hubo gente que ofrendó y que dio el otro hermano Clark que va a estar también Nora que fue la que comenzó la obra con el esposo en el Cáucaso sin saber una letra en ruso son cosas sobrenaturales obras sobrenaturales con Sergio vimos la casa donde ellos vivían la casita donde vivían ella nos llevó acá vivíamos con el esposo murió tuvo un cáncer él sabía que se moría y le dijo Nora lo único quiero ir a morir a mi tierra es lo único que le pido al Señor tener tiempo para ir a morir a Chaco era un hermano eslavo judío ¿no? judío y si yo quiero morir en mi tierra lo único que le pido al Señor y estar feliz de haber predicado el Evangelio hoy hay una iglesia en medio de un mundo musulmán donde el 99% son musulmanes ¿cuánta gente había en la iglesia donde predicamos nosotros? ¿200? ¿200 personas? 200 personas 200 personas pero en un ambiente hostil ¿te dio el regalo Sergio? Silvi te voy a contar algo me dice le quiero regalar algo a Silvina le quiero regalar un anillo acompáñame y entramos a una joyería una muchachita musulmana el odio porque era odio era algo espiritual era un rechazo la forma que nos trató la mirada no nos entendíamos por la lengua pero como nos miraba y nos cerraba era un comprador Sergio era un comprador no sé si fue lo compró o no pero tuvo la intención Silvi la intención y soy testigo tuvo la intención pero era lo mal que nos trataba grosero grosera la chica linda se ve que era una chica preparada pero nos miraba una cara de odio espiritual aleluya por eso el poder sobrenatural de Dios manifiesto entramos a la mezquita Sofía la catedral que era católica en Estambul bueno entramos cuando voy a entrar yo yo iba con un gin zapatillas lo único extraño que llevaba era una remera de Argentina pero no decía Argentina nada era una de los viajes que tienen los jugadores blanca con vivos celestes nada más el escudo de la AFA con dos estrellitas dos mundiales muy sobrio muy sobrio entraban entró uno con chancleta con hojota como la mezquita azul entonces entra uno de pantalón corto y chancleta y un gordo yo estaba decente bien a ver de sport pero bien presente hacía mucho calor bien presente y cuando voy a entrar se me viene uno me dice no stop no me me querido no fuera me voy esto está todo filmado porque la hermana Nora que ahora está llegando en vuelo ella lo filmó porque las mujeres no pueden entrar atrás no pueden entrar a ese lugar porque oran detrás de una de unas bambalinas que son de madera van a importar ahí hay horas pero ella estaba viendo y estaba con Alejandra y filma y yo digo no yo voy a entrar de gordo y vi que se descuidó y me le metí y se vino me dijo estas palabras en español ¿cuál es tu misión? ahí no se juega ¿cuál es tu misión? tranquilo tranquilo quiero volver con mi cabeza a Córdoba no quiero llegar a una bolsa en nylon y la cabeza aparte yo no sé qué pasó ahí no entiendo no entiendo las luchas espirituales voy a predicar se sienta la traductora al lado porque todavía no se animaba Alejandra a traducir la trande de Shoshy la ciudad rusa eso de que hacen de invierno la trande allá la chica me dice que iba a predicar el pastor bueno a Génesis y Sergio estaba a mi lado acá me levanto a poner mi ofrenda el pastor pide la ofrenda hay que ir al altar a poner la ofrenda yo me levanto con mi ofrenda vuelvo empiezo a transpirar frío 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 yo no sé qué me pasó no habíamos comido nada habíamos tomado un té un café habíamos tomado y ya se me empezó a dar vuelta todo se me nublaba la vista yo iba a predicar a la mañana a Sergio a la tarde le tiro la biblia a Sergio predica no doy más me desmayo me desmayo el baño el baño el baño estaba a una cuadra y media en un quinto piso sin ascensor y yo bañaba en transpiración digo por favor llévenme al hotel llévenme al hotel llévenme al hotel me fueron me dejaron ahí Sergio tuvo que predicar los dos cultos ya las luchas espirituales al otro día la preocupación que teníamos que venía en vuelo pasó eso un viaje un viaje fantástico fuimos íbamos a Rusia Moscú las luchas espirituales bendito sea Dios pero gracias a Dios por esa visita dejamos a Alejandra y hoy está usando a una muchacha acá de la iglesia gloria a Dios llena del Espíritu Santo ganando almas para Cristo sin predicar vienen las mujeres y le hablan ellas enseñanos de Cristo les enseñó ese pastelito les enseñó los postres de acá nuestros tortas fritas esas cosas nada no era la Mario Botana pero bueno ¿cómo se puede predicar? yo quiero terminar acá si otros lo pudieron hacer con nosotros ¿por qué no nosotros? no que el dólar de algún lado Dios nos va a dar si algo que tengo es paz que a nuestros misioneros no le va a faltar no sé cómo mire cuando fuimos a hablar con Guillermo Moreno secretario de comercio pedirle por favor que dejara sacar la ofrenda a los misioneros ¿sabe qué nos dijo? si no los pueden mantener que se vengan así que se vengan tráiganlo de vuelta aleluya si no a el que se fue es el que se fue y se fue no con Dios no se juega ¿cómo vamos a ser? no sé pero que Dios empezó es fiel para completarla salgamos de la comodidad del templo prediquemos el Evangelio con el agua hasta los tobillos hasta la cintura hasta los hombros hasta que nos sea imposible donde nos tengamos que tiene decir Señor llévame donde quiera gloria a Dios llévame donde quiera si hoy estamos dispuestos a decir Señor llévame donde quiera que Dios nos hable a cada corazón inclinamos nuestros rostros por favor inclinamos nuestros rostros gloria a Dios que Dios nos hable en el Espíritu y que Dios nos hable que Dios nos hable y que Dios nos hable que Dios nos hable Gracias.